El Comité de Gestión de Riesgo y Desastre del municipio de Arauca confirmó que el fin de semana se desbordó el río Arauca en el sector de Monserrate y allí varias familias resultaron afectadas. La Administración Municipal llevó ayudas humanitarias. Bueno, tuvimos una inundación generada desde el día sábado y domingo que nos hizo una afectación de 62 familias en el sector de Monserrate con el apoyo de la gobernación y uniendo esfuerzos entre la gobernación, la comunidad y la Administración Municipal se pudo solucionar llevando arena y con sacos de arena que instaló la comunidad se pudo solucionar esta problemática que estaba a punto de romper totalmente la vía. Se le dio solución a esto y el día martes se entregaron las ayudas humanitarias a las 62 familias que fueron afectadas por esta situación. Según Norberto Marín, coordinador del Comité de Gestión de Riesgo, este mes el invierno empezará a menguar, según el reporte entregado por el DEAN. Tenemos ya, como todos hemos visto en el municipio de Arauca, el invierno ha sido atípico, ya que en el mes de junio no cayó agua, no llovió. Lo que está estadísticamente establecido es que a partir de este mes comienza a menguar el invierno, pues aquí lo que es en el municipio vemos que ya las lluvias son menos intensas y sectorizadas. Entonces, esperamos salir de este invierno que nos ha generado una situación en algunos sectores. El funcionario manifestó que en el sector de Corocito del municipio de Arauca, el río, rompió parte del dique. También hubo un rompimiento en el sector de Corocito, al cual también con la colaboración de la administración departamental y municipal, se pudo acudir para atender esta situación y gracias a Dios se solucionó ya haciéndole en primer lugar un vallado para mientras se podía meter la maquinaria y ya la gobernación pudo meter la maquinaria y hacer el realce de este sitio, lo que quiere decir que por ahí no tendremos más problemas de inundación. También dio a conocer que existen partes del río Arauca en el perímetro urbano que amenaza con desbordarse el río Arauca. Tenemos todo lo que es el perímetro urbano, todos sabemos que en los sitios de invasión donde tenemos asentamientos ilegales, pues se han generado problemas complicados con el asunto de que la gente ha talado los árboles que sostenían todas estas riberas y se están desbarrancando como es en el sector de Miramar, Miramar Frontera y lo que es el sector de 1 de enero y por venir. Casualmente tenemos mañana una reunión con los ingenieros que van a empezar a hacer los estudios de estos sectores para ver cuáles son las obras que se necesitan hacer y gestionando el señor alcalde ante el ente nacional para conseguir los recursos y poder empezar a darle solución a esta problemática que digamos en el perímetro urbano, pero que pone en riesgo el área urbana como tal, porque si se llega a reventar el río por cualquiera de esos sitios, pues nos pondría en graves problemas. Los organismos de socorro estarán atentos las 24 horas monitoreando este afluente con el fin de evitar el desbordamiento.